Dos ciclistas guatemaltecos fueron la sensación en la sexta etapa de la Vuelta a Colombia. Sexta etapa Vuelta de Colombia, los dos guatemaltecos, José Canastú y Ronnie Jolajú, ambos de óptica deluxe, el equipo designado por parte de Guatemala para representar el ciclismo chapín, haciendo una gran carrera en esta sexta etapa, ingresando en el lote de punta 4.32.45 su tiempo, igualando al ganador de la etapa y ahora se encuentran 11 y 18 en la clasificación general, así lo describía la televisión colombiana. Hola, un saludo a todos los aficionados guatemaltecos, muy contentos de estar acá en Colombia y sobre todo dando un espectáculo para toda la gente que nos sigue. Ahí sí que seguimos con mucha fe, con mucha ilusión y sobre todo con mucha confianza que sí podemos y ahí sí que gracias a todos por estar pendiente de mi persona y del equipo. Ahí sí que muy agradecidos y que viva Guate. Hola, ¿qué tal? Le saluda Ronnie Jolajú del equipo óptica deluxe. Muy contento de lo que estamos haciendo aquí en Colombia, en Vuelta a Colombia. Estoy satisfecho de los resultados y gracias a Dios que nos está manteniendo con muchas fuerzas y no puedo seguir con la fe y con la esperanza de hacer algo más. Y agradecer a todos los aficiones y a todos los que nos escriben ahí. Muchas gracias y también un saludo cordial a todo el equipo óptica deluxe. Gracias.